Ya, vayan a Windows Baggage Manager y acá, donde dice My Assets, cámbienlo a Unity Registry. Y acá, en el buscador, coloquen Cinema y van a buscar un Baggage que se llama Cinema Machine. Cinema Machine. ¿Le aparece? Y cuando le aparezca, le colocan Install. Cinema Machine es un plugin que ya lleva, o sea, es un Package que ya lleva no tanto tiempo, pero sí ya bastantes años, que a nosotros nos va a permitir tanto para 2D y 3D hacer diferentes tipos de cámaras. Y hacer además cinemática en tiempo real, es bien completo. ¿Ya? Super. ¿Se le instaló? Yo parece que... Ya. Entonces ahora vayan a GameObject. Y le debería aparecer un nuevo nodo que se llama Cinema Machine. ¿Le aparece? Ya. Acá, si se dan cuenta, hay diferentes tipos de cámaras. ¿Ya? Por ahora, solo por ahora, creen una que se llama 2D Camera. Y se van a dar cuenta que se crea algo que se llama Virtual Camera. ¿Ya? Y también se van a dar cuenta que a su Main Camera le va a aparecer como un ícono. ¿Le sale? Ya. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad esta cámara no existe. Entonces podríamos decir que es como una instancia de la Main Camera. ¿Ya? Por eso se llama Virtual Camera. ¿Ya? Porque al final del día, como que pasa a través de la Virtual Camera, pero está directamente conectada con la Main Camera. Entonces es como una instancia. Y es bacán, porque así yo podría tener múltiples Virtual Cámaras y todas están conectadas al Main Camera. Por ejemplo, en televisión, eso se llama el Switch. En Switch, nosotros tenemos una mesa que es el Switch. Y a partir del Switch, tengo muchas cámaras en mi estudio de televisión. Y todas están llegando al Switch. Acá es lo mismo. Yo puedo tener muchas Virtual Cámaras y todas están llegando a la Main Camera. ¿Ya? Entonces yo puedo prender y apagar cámaras, hacer diferentes planos y básicamente contar una historia a través de un videojuego. ¿Ya? Y muchas cosas más. Entonces, seleccionen Virtual Cámara. Y se van a dar cuenta que acá al ladito le van a salir opciones. Hay varias opciones, obviamente. Vamos a ver las dos más básicas. Hay uno que se llama Follow y hay otro que se llama Look At. ¿Ya? Antes de eso, vamos a nuestro personaje. A nuestro Hero. ¿Ya? Seleccionen su monito. Denle clic derecho. Y díganle Create MP. Y a este objeto, que tiene que quedar como hijo, le van a colocar Geo, de GameObject. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que les voy a mostrar es como una especie de parche. Ya, no es muy legal, pero funciona bien por ahora. En la Virtual Cámara que acaban de crear, tomen ese GameObject que acabamos de crear y lo arrastran a donde dice Follow y lo arrastran a donde dice Look At. ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Bacán. Entonces, ahora, en el Virtual Cámara, voy a poner esto más al ladito para que lo puedan ver. En su Virtual Cámara, abran Body. ¿Ven que sale como una flechita? Debería al lado decir Framing Transposer. ¿Le aparece? Ya. Fíjate acá. Si se dan cuenta, la cámara, en el centro, sale un puntito amarillo. Y ese puntito amarillo ahora está mirando específicamente al GameObject que nosotros creamos. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres que ese puntito mire al personaje en el pecho, en la cabeza, claro, objetivamente, nosotros deberíamos empezar a mover estos comandos de acá. ¿Ya? Pero como estamos partiendo, no quiero que se metan acá todavía. Entonces, lo que podríamos hacer es que ustedes pueden tomar el GameObject que acabamos de crear y lo mueven hacia donde ustedes quieran. Yo, por ejemplo, lo voy a mover como en el pecho del personaje. O en la cabeza, donde quieran ustedes. Yo lo voy a poner ahí en el pecho. Entonces, si se dan cuenta ahora, la cámara está mirando a ese objeto y como lo pusimos en el pecho, ahora mira el pecho del personaje. Es una forma media artesanal, pero funciona. ¿Estamos de acuerdo? Segundo. ¿Ven el parámetro acá en el Body de la Virtual Camera? ¿Ven un parámetro que se llama Camera Distance? Muévanlo. Acá ustedes eventualmente podrían ir moviendo qué tan cerca o lejos quieren ver a su personaje. Y como pueden ver, este es un parámetro. Y como es un parámetro, se puede programar. Entonces, a lo mejor, no sé, porque cuando tu mono está jugando en el nivel, se puede ver de una distancia. Pero cuando llega al Boss Fight, se puede alejar. O cuando encuentre un objeto, se puede acercar. No sé, para ahí podemos ir jugando con esa distancia. ¿Cachai? ¿Se entiende? Ya. Colóquenle Play. Si ustedes le colocan Play y se mueven, se van a dar cuenta que la cámara los va a seguir de forma automática. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Pero mira qué interesante. Mira acá. Si se dan cuenta, la cámara igual tiene una especie de overlapping. ¿Ya? Que es una aceleración y desaceleración. ¿Ya? Que viene por defecto. Antes de Cinema Machine, todo esto había que programarlo. Había que hacerlo a mano. Salió Cinema Machine y ahora hay que programar menos. Vienen cosas prehechas. Pero tú a lo mejor me podrías decir, pucha Pancho, yo no quiero que a lo mejor en un rango la cámara me siga. Como a partir de un rango yo quiero que la cámara me siga. También podríamos hacer eso. Entonces, solamente para partir, ustedes podrían abrir acá en Body y van a ver una zona. Sáquenle el Play. Va a haber una zona que se llama Dead Zone. ¿Lo ven acá? ¿Dead Zone? Ya, si ustedes mueven esto de Slider, se van a dar cuenta que hay unas zonas muertas, podríamos decir. Entonces, estas zonas muertas, lo que nosotros nos permite, es que si mi monito, por ejemplo, se mueve en esta zona, la cámara no lo va a seguir. Pero en el minuto que salga de esta zona, la cámara lo va a empezar a seguir. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, esto obviamente lo pueden ir configurando como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, hacer cámara de seguimiento y sobre todo para juegos 2D, hoy en día es muy fácil. ¿Ya? Eso. 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 Gracias.